Hace aproximadamente un año en el Hotel Belmaras decidimos implementar el programa Cultura de Paz. El programa comenzó en julio del año pasado, cuando el hotel empezó a trabajar con Conversable para impartir cursos de comunicación no violenta a todo el personal. La comunicación no violenta nos enseña a conectar con nuestros propios sentimientos y necesidades y hacer lo mismo con los demás. Nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de empatía y escucha para promover relaciones más armoniosas. Yo antes pensaba que llegar y hablarles violentamente a mis compañeros era la forma más fácil. La herramienta que más uso es la empatía porque me he enseñado a respetar las decisiones de los demás. La idea de comenzar con este programa de Cultura de Paz en el Hotel nace a raíz de tal vez una cierta insatisfacción con la forma como estábamos resolviendo los conflictos, pero en realidad lo veo como una extensión del programa de sostenibilidad del hotel en general. Creo que hemos logrado muchas cosas a nivel ambiental en todos estos años y el siguiente paso a dar en realidad era empezar con sistemas que involucraran mucho más, a nivel más profundo, a nuestro personal. Y creo que la Cultura de Paz en el Hotel tiene como meta crear más bienestar para toda la comunidad de personas que estamos acá. Después de los talleres iniciales diseñamos una fase de implementación que consistió en varias modalidades de intervención. Coaching individual a líderes claves, mediaciones entre personas y departamentos y talleres de seguimiento a todo el personal. Yo siento que las relaciones entre compañeros ha sido mucho mejor, se sabe expresar uno mejor, podemos llevarnos a un ambiente mucho mejor. En el presente he tenido conflictos con mis compañeros y he tratado de entender sus necesidades, expresarles las mías para encontrar una solución conjunta. Nos ayudan en el trabajo, nos ayudan a casa, nos ayudan con los hijos, con los papás, con todo el mundo. Me di cuenta con el programa que hay muchísimas herramientas que trabajar y que carecemos, que no nos enseña nadie en la vida. Entonces es una gran oportunidad para fortalecer toda esa área y ponerla en práctica. Actualmente estamos implementando una segunda fase, en la cual estamos creando una estructura que asegure el uso y la sostenibilidad de las herramientas aprendidas, a través de sistemas como uno de transformación de conflictos, un sistema de retroalimentación y otro de flujo de información. Todos nosotros tenemos la capacidad de transformar los conflictos. Estoy muy contento de esa oportunidad de crear un sistema restaurativo adentro de la comunidad del hotel, un sistema para caminar hacia el conflicto, para transformarlo y usarlo como oportunidad para crecer como comunidad. Los cuáqueros llegaron a Monteverde acá en los años 50 justamente buscando una cultura de no violencia y eso ha afectado a toda la comunidad en general en Monteverde. Entonces, de cierto modo, siento que tiene sentido que esto haya pasado aquí, como es una tierra fértil para un programa de este tipo. Yo he visto personas en las que yo he probado todos los sistemas que se me han ocurrido, de todas maneras, o sea, todo, y nada funcionó. O sea, actualmente usted ve que este es un hotel de comunicación no violenta, definitivamente. Ver el empoderamiento que han tenido las personas después de recibir estas herramientas ha sido realmente inspirador y conmovedor. Esperamos que este proceso y programa pionero sirva como un ejemplo para otras empresas y organizaciones. Esperanza de que podemos vivir en una sociedad diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!